En tanto, los padres del asesinado adolescente Emily Peguero acordaron que el abogado José Martínez Hoppelman continúe en el caso, esto tras una reunión que sostuvieron con el procurador adjunto Juan Amado Sedano. Aunque no ofrecieron mayores detalles del encuentro, aseguraron que habrá más unión para lograr que se haga justicia. Estamos todos juntos, a trabajar en conjunto, a trabajar en conjunto todos. ¿Qué es el magistrado Sedano a ustedes? ¿Cómo el proceso? Estamos trabajando. ¿Se queda Hoppelman definitivamente también en el caso? Se queda. Se queda. ¿Y usted está conforme con lo que se ha decidido? Estoy conforme por el caso, pero hay muchas cosas que todavía no las tengo. Tengo que asimilarle primero. ¿Cómo que tiene que asimilar? No déjame con ella. ¿Qué es cierto que supuestamente están negociando con el caso? No, aquí no hay negociación. Ahora si me lo entregan a ellos para yo ser lo que yo soy con mis hijas, sí puedo hacer negocio, pero al contrario no. El próximo lunes comienza la audiencia preliminar del caso en la que se conocerán las pruebas que tiene el Ministerio Público y se decidirá si se envía a los dos acusados a juicio de fondo. Se recuerda que Emily Peguero fue hallada muerta dentro de una maleta en Cayetano Germos en Provincia Espaillat el 31 de agosto del 2017.